Aquí en estos momentos les presento los cositos que se hacen sumamente fácil de tejer. Son los sencillitos como ustedes pueden ver. Aquí son solo unos medios puntos, este hilo de nylon. Pero con el que estoy haciéndole estas medias flores, si queremos, podemos hacer de regreso otra cosa que sea la flor completa. Pero aquí, por ejemplo, lo único que hay que hacer, aquí es perder el punto. Y pues al inicio, lo único que les voy a mostrar, como es que tienen que estar así, tienen que quedar las pelotitas para que queden así paraditas. Y para que nos den la opción de tejer una flor o tejerlo así. A las personas que se los mostré les gustó así de simple. Pero yo nada más les voy a mostrar aquí de que forma tan sencilla entramos. Y espero que no me tarde mucho porque ya metí un reporte de por qué no suben mis videos de más de 15 minutos. Entonces hacemos esto. Eso es todo. Jalamos. Esta es la forma como inicio. Este se ve más delgadito porque es hilo de nylon y este es estambre. Y entonces aquí le ponemos 3, 4 cadenas, 5 cadenas, el tamaño que ustedes gusten. Y la cuestión es de que cuando pongamos la pelotita se vea así paradita. Y cuál es la única forma? Es dejando este espacio. Que posteriormente en el otro les voy a mostrar. Aquí lo único que les quiero mostrar, que de este así sencillito, que aún sencillito les ha gustado. Disculpen, no iba a hablar, pero... Pero pues estoy haciendo un esfuerzo para decirles de que aquí lo hice diferente, uno. Aquí dejé un hilo nada más. Y aquí dejé dos. Porque si queremos regresar y hacer una flor, podemos agarrar ya sea un hilo o los dos. Como se nos haga fácil. De todas formas, la persona que vi que hace la flor, le queda un hilo así por detrás. Pero como no se presenta la parte de adelante o de detrás, pues no se ve. Solo nos presentan esta parte así de la flor blanca. Entonces, por eso de que cuando se van tejiendo, no se ve. Entonces aquí yo ya empecé y me fui sobre lo que son las cadenas. Que aquí, como pueden ver, son una, dos, tres, cuatro cadenas. Ahí vamos a tejer. Aquí yo me fui dentro de las cadenas. Uno, dos, tres, eso es todo. Entonces, como les decía, pueden agarrar dos hilos. Posteriormente, vamos a hacer otras tres cadenas. Introducimos en el mismo sitio. Y sin cargar, es el medio punto. Y así, posteriormente, dependiendo del tamaño de la piedrita, ustedes van a decidir cuántos pétalos le quieren poner al pulso. Aquí llevo dos. Le voy a poner una más. Uno, dos, tres. Ya son simplemente cadenas. No hay nada, nada en especial, nada que tengamos que estar pensando cómo hacerlo. Y para entrar aquí, para seguir, podemos tejer introduciendo las cadenas. O también podemos tejer tres cadenas y empezar a tejer. Así que puede ser de esta forma. A ver, voy a poner más luz, como que no se ve. De esta forma. O hacer uno, dos, tres, para pasar a la otra pelotita y hacer el tejido. Introduciendo siempre en esta parte que nos quedó. Ya les repito, puede ser en uno o puede ser en los dos. Y dejar uno por si queremos hacer la flor. Entonces, aquí es donde empezamos. Todo es sin cargar, es simple. Uno, dos, tres. Entonces, nuevamente, vámonos para adentro. Aquí. Y sin cargar. Y así sucesivamente, ustedes harán sus pulcitos. Como mejor los vean. Como mejor les parezca. Yo, la verdad, voy inventando las cosas. Y, este, por favor. Hay personas que están entrando a escribir ofensas. Y, simplemente, son gente que no tiene cuenta. O sea, son nombres falsos que están en YouTube. Que me han escrito ofensas allá. Entonces, este... Pues yo les suplico de que si no les gustan mis videos, que se abstengan de verlos. Entonces, yo no insulto a nadie. Y, pues, no me gusta que se me siguen ofendiendo. Entonces, este, pues aquí, vean ustedes. Aún con solo tres petalitos, se ve bien el pulcito. Entonces, aquí, para terminar, para hacer cuenta de que ya terminamos. Entonces, aquí lo podemos hacer con la aguja de tejer o podemos hacerlo manual. O sea, agarrarlo y agarrar, este, hacer un nudo. Esto es todo. Aquí no sale completamente. Porque como tiene estos hilitos dorados, yo les hago un nudito. Entonces, simplemente es cortar aquí en medio. Cortamos acá en medio. Se termina de jalar. Se pierde lo que es aquí. Se pierde el tejido. Acuérdense aquí, vean el nudito. Por eso es que no pasó aquí. Pero entonces, este... Pero es por el tipo de tejido. Entonces, aquí ya les enseñé cómo es de que... Estoy modificando los pulsos sencillitos para que tengan la mitad de los pétalos. Sin embargo, le dejo esta opción aquí. Aquí. Aquí pueden ustedes tecer si gustan. Yo los dejo, yo los voy a dejar así. Pero la que quiera que sean flores, puede tejerlo. De regresada. Una vez que terminen, regresan y hacen la otra mitad. Y aquí, la mitad con... Con hilo de escambre. Y con pelotitas de plástico. Con puras cadenas. Tres cadenas. Con tres pétalos. Y miren qué bonito se ve. Le da mucha vista a lo que es lo simple y sencillo del pulsito. Esto es por el momento todo. Para que suba el video. Les mostraré de otro color que estoy haciendo. Eso es todo. Mejorando los pulsitos sencillos. Que pueden ser de pelotitas de plástico o de cristal. Chao. Chao. Chao.